Sábado espectacular, Perumati y fuera de serie, se procede al desfile en San Jerónimo, norte de la colectividad suiza. Un montón de gente, gente de Uruguay, gente de Misiones, gente de toda la parte determinada que tenemos. Es un orgullo, un placer, una satisfacción ver esta cantidad de gente y que te digan que a vos el popular marano lo conoce. Tenemos un poquito de viento, observamos que hay muchísima, muchísima gente y que cada vez se acopla más gente. Por supuesto que esto recién empieza. ¿Se imaginan ustedes lo que va a ser esto? Una cosa esperumante, espectacular y fuera de serie. Se va deslizando ya por las arterias fundamentales de San Jerónimo, norte. Hay con un nomenado de gente que ya con sus cámaras están tomando las cosas pertinentes a respeto. Yo creo, Rodolfo, que lo que estamos haciendo es correctísimo. Me parece que desde acá, desde este lugar espectacular, se le pide al popular marano y le deja los calurosos para San Jerónimo, norte, para el mundo y para toda la gente que lo mira. Gracias. Dios lo bendiga a todos. PopularMano.com 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 PopularMano.com